Muy bien, en esta oportunidad vamos a estudiar la lección 2.2, suma de un número con su invertido. Para ello tenemos el problema que nos plantea, suma los números con su invertido y averigua si existe una regla. Como podemos observar, tenemos tres ejemplos donde estamos sumando un número con su invertido. Tenemos 12, luego lo invertimos, cambiamos el orden y ahora se convierte en 21. Tenemos 63, lo invertimos y ahora se convierte en 36. El 91 y luego su invertido es 19. Entonces prácticamente estamos sumando un número con su invertido. La idea es averiguar si se puede determinar una regla que permita definir la manera general de sumar un número con su invertido. Entonces para este caso, lo primero que haremos es realizar la suma de cada uno de estos ejemplos. 12 más 21 nos da exactamente 33. 63 más 36 nos da exactamente 99. 91 más 19 nos da exactamente 110. Ahora lo que debemos hacer es analizar estos números. Si los podemos reescribir de otra forma, por ejemplo, si cada número lo podemos expresar como dos factores que se están multiplicando y que generan estos números. Ahora, les voy a suponer que estos tres números tienen como factor común el 11. Ya que si descomponemos en factores del 33, podemos ver que si el 11 lo multiplico por el 3, 11 por 3, llegamos exactamente al 33. Y de igual manera el 99, si lo descompongo en factores 11 por 9, llegamos exactamente al 99. Entonces sí, sí podemos ver que si podemos ver que podemos escribir estos números como dos factores que tienen 11. Veamos el último caso, 110, también lo puedo escribir como 11 por 10. Entonces, en todos los casos hemos visto que existe el 11 como factor prácticamente un número base 11. Entonces ya podemos definir que dentro de esta suma de un número 11 invertido siempre aparece el factor 11. Entonces, eso me permite definir que esa suma contiene un 11. Ahora bien, ese 11 está siendo multiplicado por otro número. En el caso del primero, el 11 ha sido multiplicado por 3. En el caso del segundo, el 11 ha sido multiplicado por 9. Y en el caso del tercero, el 11 ha sido multiplicado por 10. Ahora bien, hay que definir de manera general de donde podemos establecer ese 3, el 9 y el 10. Entonces, voy a utilizar variables al número que está en la posición de las decenas le llamaré X y al número que está en las unidades le llamaré Y. Entonces, el 11. Entonces, el invertido es YX. Pero si nosotros nos fijamos este 3, prácticamente es la suma de X más Y. Y lo puedo definir acá, X más Y. Entonces, de esta manera puedo establecer de forma general que esta regla. Entonces, si lo queremos ver a más detalle, si tomamos como parámetro estos dos números, voy a retomarlos, el 63 y el 36. Lo voy a escribir aquí a la par. Entonces, ¿de qué otra manera puedo expresar al 63? Lo puedo expresar como 60 más 3. De igual manera, el 36 lo puedo expresar como 30 más 6. Ahora bien, voy a definir que el primer número que está en la posición de las decenas le llamaré X. Y el que está en la posición de las unidades le llamaré Y. Entonces, ahora veamos qué más podemos establecer en esta suma. Ahora, podemos descomponer el 60 como la multiplicación de 10 por 6 más 3. De igual manera, el 30 lo puedo definir como la multiplicación de 10 por el 3 más 6. Entonces, si nos fijamos, hablábamos de que al 6 le llamábamos X y al 3 le llamábamos Y. Al número que están las decenas lo definimos como X y al número que están las unidades lo definimos como Y. Pero si nos fijamos al hacer esta descomposición del número 63 nos aparecen acá. reflejados. De igual manera, el 36. Como este ya es el número invertido, entonces el 3 es Y y el 6 es X porque ya los invertimos. Y si observamos, aparecen acá los números ya invertidos. En este caso, el 3 prácticamente es como tener la Y y el 6 es como tener la X. Porque al principio definí que el 6 va a ser la X y el 3 va a ser la Y. Entonces, aquí tengo X y aquí tengo Y. Ahora, lo que puedo hacer es, de manera general, definir este número y este usando las variables X y Y. Entonces, nos va a quedar este número expresado como 10 por X más Y sumado con su inverso. El cual está representado de manera general como 10 más Y, 10 por Y, perdón, sumado con X. Ahora, si efectuamos esta suma, como podemos ver hay términos semejantes. 10X más 1X se me hacen 11X y Y más 10Y se me hacen exactamente 11Y. Si sacamos el factor común, el factor común en los números es 11 y dentro del paréntesis nos queda expresada la suma de los números. Entonces, como podemos observar hemos llegado prácticamente a la misma regla de manera general. Aquí lo hice de una manera más directa y aquí ya lo hice utilizando lo que es la suma de un número con su invertido y asignándole las variables para poderlo expresar de una manera general. Entonces, en conclusión podemos establecer de que la suma de un número con su invertido siempre tiene dentro de su descomposición en factores al número 11. Como lo hemos visto en estas descomposiciones. Eso es prácticamente lo que trata el problema inicial. Luego tenemos un problema propuesto de determinar si la suma de un número de cuatro cifras con su invertido es múltiplo de 11. Tenemos un número de cuatro cifras con su invertido y nos piden averiguar o determinar si la suma de estos números es un múltiplo de 11. Es decir, si esa suma la puedo escribir con dos factores que se multiplican y dentro de esos factores debe de estar el 11 multiplicando a otro número que va a generar el resultado de esta suma. Entonces, para ello el primer paso es sumar estas dos cantidades, las cuales lo voy a hacer en la calculadora. El resultado me dio exactamente 5.555. Entonces, para saber si este número es múltiplo de 11, una forma es dividiendo todo el número entre 11. Si divido entre 11 es el número, obtengo el resultado de 505. Porque 11 por 505, volvemos a 5555. Entonces, si podemos definir a este número como 11 multiplicado por 505. De esta manera podemos definir si este número que tenemos acá lo podemos expresar como la multiplicación de dos factores cuyo factor principal es un 11. Entonces, si hemos determinado que la suma de un número de cuatro cifras con su invertido se puede componer en dos factores cuyo factor principal es un 11. Y de esa manera hemos concluido. Gracias. 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 Gracias.